Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo crear una conexión con PostgreSQL y con PHP. Y vamos a hacer también una pequeña consulta. Primero lo que vamos a hacer es irnos a SAM. Bueno, en mi caso yo uso este servidor local SAM, pero ustedes pueden utilizar otro como WAM u otros que hay. Entonces yo tengo instalado este programa que se llama SAM Control. Y vemos, inicialmente va a estar así, ¿no? Bueno, primero lo que vamos a hacer es, vamos a irnos donde dice config y donde dice PHP. Le damos aquí, abrimos este, al darle clic se nos abre este blog de notas. Y vamos a buscar lo siguiente, algo donde dice extensions. Vamos aquí que me encuentro en la parte donde dice extension, observen. Y vamos a quitarle el punto y coma a estos tres. Desconozco por qué los tres. Entonces le quitamos el punto y coma a donde dice extension igual pdo, que en bajo pg, cql y a estos otros dos. Después de quitarle el punto y coma, así como lo tengo yo, lo vamos a guardar con Control-G o si no directamente así. Y una vez guardado ya lo podemos cerrar. Y una vez que ya hicimos ese paso, vamos a comenzar a darle Start aquí a nuestro servidor Apache. Entonces, una vez que ya se pone en verde, es decir, esto se va a poner en color verde, quiere decir que ya está listo para utilizarse. Ya está en verde. Vamos a irnos a un editor de texto. En mi caso yo uso Sublime Text, pero ustedes ya pueden utilizar el que ustedes deseen. Y después de esto, ven que tengo un archivo que se llama tutorial de un bajo conexión un bajo postgres con extensión punto php. ¿Dónde voy a almacenar eso? Bueno, eso lo voy a almacenar en la siguiente ruta. Si te das cuenta, tengo esta ubicación en mi disco local C. No necesariamente tiene que significar que tú también tengas que almacenarlo ahí. Puede ser en cualquier otra ubicación. Pero lo que sí tiene que ser es que tenemos que irnos a la carpeta SAM. A la carpeta SAM. Dentro de la carpeta SAM hay una carpeta que se llama HTDocs. Y ahí tengo otra carpeta que se llama LoginPHP. Ahí en esta carpeta LoginPHP, así le di el nombre. Y la llamé así ya que voy a hacer un Login próximamente. Con Postgres y PHP y luego con MySQL y PHP. Y te das cuenta que aquí tengo el archivo con la extensión. Tutorial de un bajo conexión que un bajo Postgres. ¿Sí? Es decir, me voy a ir a la HTDocs. Si te das cuenta, primero pues estamos aquí en mi disco local C. En mi caso y tengo la carpeta que se llama SAM. Luego entro a la HTDocs. Entro a la carpeta HTDocs. Y ahí tengo una carpeta que se llama LoginPHP. Y después tengo aquí Tutorial de un bajo conexión que un bajo Postgres. ¿Sí? Después de esto, ya tenemos almacenado nuestro documento ahí en su ubicación. Vamos a comenzar a, primero a crear la base de datos. Este es el código. Luego, ya creé la base de datos, nada más que, para darme un poco de tiempo, ya la creé. Y aquí le inserté los datos. Y aquí podemos ver esos nueve registros. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra base de datos, vemos que la tabla llamado Usuarios la creé dentro de una base de datos a la cual estoy llamando como BD1. Bueno, me voy a ir aquí al archivo de conexión. Y vamos a poner lo siguiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a, primero, antes que nada, abrir una conexión con la base de datos. Vamos a crear una variable de PHP, la cual voy a llamar como conexión. Y con la función pg-connect, con esta conexión le vamos a pasar una string. Es una función que va a abrir una conexión en la base de datos, con la base de datos. ¿Qué es lo que vamos a pasar? Vamos a pasarle, como les dije, una string. ¿Sí? Y le vamos a pasar el host. En mi caso es localhost. Ya si tú estás trabajando con algo, una máquina que no es local, ya le pones ahí la dirección IP. Vamos a ponerle el nombre de la base de datos. Debename es igual a, en mi caso la base de datos se llama BD1. Hay que recordar que así está la base de datos, se llama BD1 y ahí está la tabla de usuarios. Después, vamos a ponerle el nombre de usuario. En mi caso es Postgres, es el nombre de usuario que le dejé por defecto. Y la contraseña que ustedes pusieron en el momento que instalaron Postgres, yo la puse 1, 2, 3, 4. Entonces, estamos poniendo esos datos dentro de comillas dobles. ¿Sí? El nombre del host, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Después de esto, primero vamos a ver si se está conectando de manera correcta. Vamos a preguntar si se estableció la conexión. Vamos a poner un if y vamos a preguntar si en la variable conexión, que ahí es donde se estableció, vamos a preguntar si se realizó de manera correcta. Esto con la función echo de PHP, vamos a imprimir eso. Es decir, si esto me devuelve un true, si la conexión se hizo de manera satisfactoria, se va a mostrar el mensaje que se conectó correctamente. Y si no es así, se va a mostrar un mensaje que va a decir, ha ocurrido un problema. ¿Sí? Guardamos con control S y vamos a... Voy a abrir el navegador. Vemos que se conectó de manera correcta. ¿Qué tal si yo pongo algún dato incorrecto como la contraseña y guardo? Voy a tratar de ejecutar y me dice... Aquí vemos que dice que la autentificación, la contraseña... Aquí me está diciendo que ha ocurrido un problema porque pues obviamente puse la contraseña de manera incorrecta. Bueno, ya averiguamos que la conexión ha sido satisfactoriamente. Ya voy a quitar esto. Después de esto, lo que vamos a hacer es hacer una consulta. Vamos a hacer una consulta. Vamos a crear una variable. La podemos llamar como deseemos. Yo le voy a llamar query. Query. Y voy a poner aquí la consulta. Select. Select. Hay que recordar que la tabla tiene dos campos. Una que se llama nombre y otra que se llama edad. Vamos a mostrar a los usuarios que tengan una edad superior a los 40 años, ¿sí? Entonces, select. Ponemos el nombre del campo. Vamos a mostrar el nombre de la tabla usuarios. Where. Donde la edad sea mayor a 40. ¿Sí? Y le damos un punto y coma. ¿Sí? Entonces, esta, toda esta consulta se va a almacenar dentro de esta variable query. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se hace esa consulta, vamos a ejecutar la consulta. ¿Sí? Y vamos a almacenar el resultado, es decir, la ejecución de esa consulta en otra variable. En otra variable. Y para eso vamos a utilizar, para ejecutar la consulta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner pg. Aquí que en bajo query, esta función. Y le vamos a pasar a la variable conexión. Y le vamos a pasar a la variable query, que tiene la consulta. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a almacenar lo siguiente. ¿Sí? Le pasamos la conexión y le pasamos nuestro query. Una vez esto, es decir, aquí se va a ejecutar la consulta dada por el query. Una vez esto, vamos a, si la conexión, si todo salió bien, vamos a hacer que nuestra consulta, bueno, esta es la costumbre. Me gusta realmente usar las llaves, como lo puse anteriormente. Pero algunos lenguajes tienen sus propias reglas. Bueno, vamos a, es decir, se va a hacer una consulta de estos nueve registros, usuarios, el nombre de los usuarios, que su edad sea mayor o igual que 40. Entonces, si te das cuenta, contamos esos usuarios y hay uno, bueno, aquí lo podemos hacer, uno, que su edad es mayor o igual que 40, uno, dos y tres. Entonces, son tres usuarios los que, los que se van a encontrar, ¿no? Después, aquí está este if. Observa, primero, pues aquí si la consulta sale bien, se va a ejecutar todo este código. Aquí abre la llave y aquí cierra del primer if. Luego del segundo if, aquí abre la llave y aquí cierra, ¿sí? Y luego aquí está el while, aquí abre la llave del while y aquí cierra, ¿sí? Bueno, aquí con esta función pg-num-rose, de nuestra consulta, se van a obtener el número de filas que salieron de aquí. ¿Cuántas filas salieron que su edad es mayor o igual que 40? Tres, entonces, esta función pg-num-rose nos va a devolver un número. ¿Cuántas filas salieron? Esas fueron tres. Y va a preguntar, ¿es mayor que cero el resultado que te dio? Como si es mayor que cero, ¿qué va a pasar? El if va a entrar en marcha, ¿sí? El primer if, ¿sí? Bueno, a ver, este es el segundo if, perdón, segundo if. Aquí abre la llave y aquí cierra. Entonces, como es mayor que cero, se va a ejecutar el código. Y con la función echo de php, aquí ponemos la etiqueta p de párrafo, vamos a poner el mensaje que diga listado de personas con edad mayor o igual a 40. Y aquí con esto damos un salto de línea. Lo siguiente se va a poner acá abajo y va a aparecer estas diagonales y luego cerramos la etiqueta p. Después ponemos un while. Con el while lo que vamos a hacer es, con esto, vamos a devolver los valores de los campos en un objeto php. Es decir, con pg-fetch-object, se van a devolver los valores de los campos. ¿Sí? Aquí está, aquí le pasamos este argumento que es nuestra variable consulta. Y se van a devolver en un objeto php. Entonces, después de eso vamos a devolver esos valores. Es decir, ¿qué vamos a devolver? Con nuestro objeto vamos a devolver el nombre. Y aquí vamos a ir dando un salto de línea entre cada nombre. Guardo. Lo guardo. Después de esto ejecuto. Y aquí te das cuenta, listado de personas con edad mayor o igual que 40 y aparecen estas tres personas. Y yo quiero también mostrar la edad, lo puedo hacer. Lo que pasa es que aquí en la consulta solamente puse que se muestra el nombre. Entonces, pongo nombre, edad. Es decir, que se muestre el nombre y la edad. ¿Sí? Y ya con eso ya no debe de haber ningún problema. Ejecuto y te das cuenta. Aquí podemos hacer que el nombre, la edad aparezca a un lado. Es decir, que aparezca de la siguiente manera. Podemos poner, por ejemplo, que no haya un salto de línea. Que no haya un salto de línea. Que el salto de línea esté solamente cuando aparezca edad. No sé si me estoy explicando. Aquí lo que podemos hacer es poner como una flechita que nos muestre de edad. ¿Sí? Y ponemos punto y coma. Algo así. Algo así. Juan 40, Agustín 42, Teodoro 40. Entonces, esto es todo. Espero que este video les haya ayudado. Voy a seguir haciendo más videos de este tipo.